Me pregunto, ¿conocen el C.A.? ¿Quién sabe de la existencia del Centro de Información de Entidades Bocinas? ¿Qué miedo? ¿Sabe? ¿Quién? Ok. Así que el resto, esto es más para el resto que no están conociendo el Centro de Información de Entidades Bocinas. Bueno, en el Centro... Ahí les comparto algunas imágenes de nuestros encuentros anteriores. Para decirles que son varios los que estamos dentro de este espacio. Bueno, ¿qué es el C.A.P.? El C.A.P. es una organización interinstitucional, interdisciplinaria, que venimos trabajando desde el 2006-2007, sin fines de lucro, que colabora con el medio, a través de tecnología de información y comunicación, y un trabajo colaborativo, al sistema agroalimentario por sí. Y a la sustentabilidad del sistema agroalimentario por sí. Y estamos conformados por varias universidades, siete universidades del país, de Uruguay, y también varias estaciones experimentales del INTA, obviamente Ferramino, Marco Juárez, los compañeros Germán y Lugunori, Luján, compañeros Cobo, la gente de Concordia que se sumó este año también. ¿Qué tenemos como premisas? En este espacio, bien, es hacer un trabajo colaborativo conjunto, es un espacio abierto, es un espacio plural. ¿Qué tenemos como objetivo crear información colectiva, pero también almacenarla y difundirla? Hacemos, bueno, el uso de las tecnologías de información y comunicación, y sobre todo somos un espacio que nos colaboramos entre sí. ¿Alguno de ustedes les llega el día lunes un informe o un boletín que tiene que ver con las noticias de CIAP? ¿A quién les está llegando eso? Oye, qué tímido que son para levantar manos. Bueno, a los que no les llega, les va a llegar a partir del lunes, no, capaz que del otro lunes, pero va a llegarles una noticia que es un aporte, juntamos la información, vemos qué está pasando en ese actor y informamos a través de este boletín. Tiene que ver con uno de los desarrollos que tenemos. ¿Para quiénes trabajamos? Trabajamos para los productores, los pequeños y medianos productores sobre todo. Pero también nos interesa llegar, queremos llegar a los consumidores, a las industrias, a los docentes, a los investigadores, a los estudiantes, a los centros de consumo, a los colegios agrotérnicos, a las cooperativas, a los operarios, a los crecimientos conciertos. Creemos que estamos hablando del desarrollo sustentable, del sistema alimentario, y en eso estamos todos. Como vemos, somos consumidores, estamos en la industria, somos productores, seguro que acá hay varios productores, pero ahí tenemos compañeros de las industrias, y también a los docentes, que están en las escuelas, que están en las universidades. Entonces, bueno, ahí también es nuestra cuenta. ¿Cuáles son nuestras líneas de acción? Bien, la primera tiene que ver con fortalecer las gestiones reproductivas, productivas y económicas de los pequeños y medianos productores conocidos, y ahí les voy a contar cómo estamos haciendo ese aporte. Generar y difundir información, que es lo que nos pasaba recién, vincular actores del sistema agroalimentario de Argentina y Uruguay, y aportar y fortalecer en intercambio de saberes. Esas son nuestras principales líneas de acción. ¿Cómo trabajamos de primera? Si ustedes ingresan a nuestro sitio web, que es www.uncia.org. Ahí van a encontrar nuestra oficina virtual, y ahí van a encontrar algunos sistemas informáticos gratuitos, todo lo que hace el CIAP se ofrecen de manera gratuita, aunque sí tienen que vivir de otra forma, pero que lo hace a través de los aportes de las instituciones y de los cooperantes que algunos están aquí. Pero si ingresan, pueden utilizar estos sistemas que son gráficos. Son sistemas informáticos que tienen el objetivo de fortalecer las gestiones reproductivas y reproductivas. El SAC es para el control, el CPP es para hacer simulación, el Tierra también es para simulación y tiene la ventaja de trabajar sobre cualquier organización de sistemas productivos que pueden usar para cocinos, pero también lo pueden utilizar para lo que desean, incluso para autoconsumos, economías populares, economías sociales. rápidamente vamos entonces a generar y discutir y discutir información que es otra de nuestras líneas de acción en donde esto que comentaba del resumen semanal tiene que ver con esto con un sistema de información pública que no solamente es discutir información sino que ustedes pueden ingresar y buscarla como una biblioteca donde a través de un buscador les interesa fuentes y pueden ingresar ahí y buscar información de lo que ustedes estén interesados en formarse capacitarse o buscar información. En este caso también otro de los propuestos que tiene este espacio es el aviso clasificado si ustedes quieren buscar personal si ofrecen personal si quieren vender si quieren comprar pueden utilizar este espacio para distribuirlo y buscar lo que desean transferir a otros vender o también comprar o buscar mano de obra por ejemplo o ofrecernos dinero también está en este marco los proyectos de investigación desarrollo transferencia y vinculación y extensión que están sujetos o vinculados a las universidades vincular a actores y sistemas alimentarios por si no en Argentina y lugares de que se trata esto se trata de nosotros somos técnicos de distintas áreas vinculados al espacio pero puede ser que no tengamos información sobre algo o que están interesados en algo en particular si nosotros lo sabemos lo brindamos pero si no vinculamos llamamos a la gente que haga falta para solucionar este problema también está otro sistema que es el Red porcino porcino que lo que permite es bueno si ustedes tienen su empresa o tienen quieren ser localizados se puede georeferenciar y de esa manera poder encontrarse a través de un sistema de georeferencia el otro medio de acción y tiene mucho que ver con unas funciones importantes que tienen que ver con lo educativo es aportar y fortalecer el intercambio de saberes nuestro trabajo últimamente ha estado bastante vinculado a los colegios agotécnicos a través de cursos a distancia también cursos a profesionales técnicos bueno y esto es algo interesante que le hacemos que ponemos mucha energía que tiene que ver con llegar a la gente llegar al técnico llegar a los estudiantes llegar también a los instructores y es como dice ahí un intercambio de saberes todos tenemos muchos conocimientos que podemos intercambiar y aportar y de esa forma mejor lo que el mensaje es lo mío de la intervención muy cortita para contarles un poquito de qué se trata el SEAC y cómo está enmarcado esta jornada pero el mensaje es que el SEAC es un proyecto de todos y todas creemos que lo podemos fortalecer por el aporte nuestro pero principalmente por el aporte de ustedes así que los invitamos a que nos visiten en nuestros espacios virtuales que visiten nuestras redes y que bueno quizás sea este un importante momento para unirse para unirnos para poder sostener nuestros espacios laborales para sostener nuestras necesidades de vivir así que bueno esta es una oportunidad que tenemos para mostrarles que es el SEAC y que invitarlos con mucho cariño a que se suman a este espacio estas son nuestras redes estas son nuestras promedio espacios virtuales así que cuando quieran nos pueden visitar y nos pueden visitar virtualmente o comunicarse por teléfono los teléfonos que están ahí es el primero es mi teléfono el segundo teléfono es de mi que es nuestra comunicadora social para que se comuniquen y nos crean bien inquietudes intereses y demás la otra cosa es que al contadito del pincho hay unos papelitos con un QR en ese QR si los que acercan con sus teléfonos hay una pequeña encuesta en donde básicamente le estamos preguntando qué necesitan y qué es lo que parece que en el CIEAP podemos estar aportando en realizar los teléfonos en el sector así que los invitamos a dejar sus inquietudes sus necesidades que las vamos a tener en cuenta para bueno es una forma de escuchar las páginas con la transparencia y la paz bueno muchas gracias aplausos